Yo subo de escalafón cada dos años cuando un disco editamos Mejor me callo nano, te dolerá saber cuánto ganamos Compañeros de afición, ¿cómo vamos chavales? Este vídeo de los que les voy a tener que subir el audio para que lo veáis bien, para que lo escuchéis, ¿vale? He quitado el nido, ¿lo veis? Ya está quitado La hembra se ha pegado más de 18 días Más de 18 días la he dejado Cuando me he puesto ahora mismo a mirarlo 18 días, no, estamos a día 20 Estamos a día 20 Espérate Espérate, voy a mirarlo otra vez Vale chavales, el día 4 hice un vídeo Que la hembra, el día 1 hice un vídeo que la hembra estaba hinchada El día 4 hice un vídeo que la hembra tenía dos huevos ¿Vale? Y estamos a día 20, han pasado 16 días Y vamos a dejar la hembra hasta el día 18 He visto el huevo que de hace dos días para acá Hace dos o tres días le puse la rúa A hoy, voy a tornar la puerta A hoy Y se ve claramente como está más oscuro ¿Vale? Me da que pensar Me da que pensar si es posible que nazca los 18 días Es posible, es muy posible Así que vamos a dejar la hembra dos días más Y si nos retiramos unido Y seguimos comprobando cómo va la hembra Y el hilo otro Mira cómo baja el gris Esta es la hembra en el gris Ahora le pondré la bañerita Ahí está el macho trabajando bien Ahora le pondré la bañera Que se pegue en su baño Y bueno, yo un poquito el control que tengo De... Mira la anillita de la hembra Un poquito el control que tengo De... De que el pájaro De que la hembra Cuando ha puesto y tal Porque no he estado apuntando Es por... Es por los vídeos que hago Mira la hembra Cómo llama al macho en verdad Y el macho incluso con el pico negro Que mira cómo tiene el pico todavía Pero no... No quiere decir nada el pico Señores, ya me he dado cuenta yo Yo me he dado cuenta por propia experiencia No quiere decir nada Así que bueno Vamos a darle un barrio Vamos a darle un barrio a esto Vamos a limpiar Ponemos de bebé y de comer algunos pájaros Y a ver cómo va Bueno chavales Pues ya le he pegado un limpiado Le he puesto... Un poquito de manzana a todos los pájaros Vale Le he puesto manzana a todos Bueno Aquí estamos Vamos ya Aquí está la hembra Ya os digo Le he mirado el huevo Y yo creo que va a estar... Va a nacer Pero que nada Ya debería de haber nacido Pero bueno Ya no me preocupa Si en un par de días no tal Le quitamos el nido La dejamos así un tiempo Y le volvemos a poner el nido En un par de semanas A mi momento Chavales Están activos Y hasta el próximo vídeo Aquí os dejo con la parejilla Le he echado agua Lo he bañado Mira la hembra como está enplumada El esfuerzo que hace para la cría Se enpluman por abajo Mira Hoy le hemos echado pasta Con ocho cereales Con miel Le hemos dado ahí Un aporte bueno Y a ver A ver si con un poquito de tal Pues tenemos suerte Y ahí el bebedero ese Que está roto Por eso le he puesto otro arriba Ese se me ha fodido No me había dado cuenta Se lo he quitado a la otra pareja Ahí tenemos todos los pajarillos Y ya está chavales Un poco más que se Mira cómo está A ver si se le está Esta pareja la junté ayer O antes de ayer No me acuerdo Y ahí parece que ya van haciendo el nido Le he metido pelo ahora Y se están metiendo Uy ya saben hacerlo Y esta parejilla de aquí Pues ahí está Y el otro La otra hembria No la enseño La vamos a quitar del medio ya Vale chavales Pues eso Like Suscribirse Buen rollito Y hasta el próximo vídeo No me olvidéis cabrones Que yo no me olvido de vosotros Malo Hasta el próximo vídeo chavales No me olvidéis No me olvidéis No me olvidéis Gracias.